y comenzamos de ya con nuestro sector historias que marcan y nos acompaña el día de hoy al atleta tenista Boris Arias que recientemente junto a su compañero Federico Ceballos se llevarán el título de en el campeonato internacional de tenis de categoría challenger en campinas Brasil al vencer a la en la final a los argentinos Guido Andriossi y Guillermo Durán nos acompaña desde Paraguay muchísimas gracias Boris por estar aquí en clínica de campeones hola mucho gusto saludos a todos gracias por la entrevista a este programa gracias Boris a ti cuéntanos por favor el inicio de tu carrera como terminas apostando por esta disciplina y terminas dedicándote a ella de forma profesional bueno he comenzado a jugar tenis de muy chico cuando tenía seis años que me llevaban ahí al club de tenis la paz a verlo entrenar a mi hermano mayor que me llevaban con mi abuelita que me llevaba a verlo y bueno los entrenadores ahí poco a poco me me metieron al tenis me hicieron probar y bueno desde ahí hasta el día de hoy es que fue tenis bueno comencé cuando nacionales desde los ocho o nueve años salí campeón nacional en el doce catorce fuimos a sudamericanos salimos campeones también ahí bueno también estuve ya en la copa de vida desde mis diecisiete años después de eso lo que me gradué del colegio me fui a la universidad estuve ahí cuatro años también con beca de tenis cuando tenis y bueno desde que me gradué de la universidad dos mil dieciséis es que ya me dediqué a jugar profesional hasta ahora desde muy pequeño boris pero cuéntanos su experiencia en este último campeonato internacional con la pasaste como la sentiste y sobre todo cuéntanos qué sentiste en la final creo que ha sido una experiencia muy linda con con fede venimos jugando dobles hace bastante tiempo tratando de ganar estos torneos charles que son ya torneos grandes profesionales creo que hemos tenido una semana perfecta hemos jugado muy bien con sensaciones muy buenas jugando los puntos importantes creo de la mejor manera de muy inteligentes que creo que no no veníamos haciendo eso en otros torneos pero sí salimos obviamente victoriosos salieron campeones que siempre motiva a seguir jugando seguir jugando seguir mejorando para para llegar a al objetivo que tenemos no que es llegar a ser top 100 y tratar de jugar en slums que es nuestro sueño claro que sí pero boris hace cuánto es que trabajas en dobles cuéntanos esto y cómo es que conociste a tu compañero con fede nos conocemos desde que yo era bastante chico antes de que vaya a la universidad porque fuimos a jugar ya un par de torneos profesionales antes de irme a la universidad bueno nos conocimos ahí en la universidad claro no 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 estoy mucho en contacto jugando con él pero sí en algunas en algunas copas de ibis que me nominaban y bueno desde que salí de la universidad yo siempre estaba muy enfocado en el dobles en la universidad me fue muy bien en el dobles estuve cuatro de todos estados unidos con mi pareja dobles ahí así que saliendo de la universidad que decidí jugar profesional jugaba simples y dobles pero siempre con mi cabeza pensando más en el doble y bueno ya hace un par de años yo creo que mi ranking de singles y dobles era muy básico pues américa por todo el mundo singles y dobles y nos fue bien con fede ganamos bastantes torneos futures que es el torneo más bajo personalismo y bueno este es nuestro segundo título a nivel challenger de este año primero que ganamos también en brasil a principios de año y bueno este es el segundo muchas gracias boris amigos hemos conocido un gran atleta el cual está haciendo un buen papel allí en paraguay obviamente siempre soportado y apoyado por su familia y aquí también en clínica de campeones nosotros hacemos nuestro trabajo apoyando a todos nuestros atletas bolivianos eso ha sido todo por hoy el programa ha terminado pero los esperamos la próxima semana con muchísimo más no se olviden seguirnos amigos en todas nuestras redes sociales esperemos sus comentarios sus sugerencias que que disciplina ustedes quisieran que podamos tener aquí en el programa esto ha sido todo los esperamos en una nueva versión de clínica de campeones